¿Qué? ¿Estoy volando? Señorita, ¿podrías soltar esa roca, por favor? ¡Es muy pesada! Lo siento mucho, ¡qué vergüenza! ¡Maestro! ¿Cómo fue capaz de decirle eso a una chica que acababa de conocer? Bueno, era una roca muy pesada. ¿Por qué no la soltaste? No era una roca, ¡era un niño! Si quieren discutir, ¿por qué no se van a otro lado? Estamos en medio de una reunión. Qué linda, ¿qué te pasa?